Buenos días chicos, buenos días. Vamos a comenzar con nuestro repasito de las fijas que vendrán en tu examen. Son ocho ejercicios que va a venir, o sea, parecidas a esto va a venir. Número uno, vamos a plagiar tu examen, ¿Ya? Voy a ver tu examen y voy a plagiar. Voy a plagiar el examen. ¿Dónde está el examen de PRE-3? Para plagiar y cambiar datos nomás. PRE-3. PRE-3. Ya está. Listo. Ahí está. Ahí está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Listo. Comencemos. Número uno dice, si tu polinomio está definido con A y con B, ¿Está bien? ¿Está definido con avioncito y bebita tu polinomio? Pesa atención, ¿Ah? Porque eso es tu 0-3 para tu examen mensual. Eso dice que es igual a 25 veces y en X, ¿Ya? X a la 4, A a la 3, B a la 7. Luego dice, A más 3, multiplicado con B menos 2, multiplicado con X más 3. Así dice tu problema, digamos, ¿No? Digamos, dice así. ¿Ya? Digamos, dice así. Y acá dice que usted le va a dar cuenta. Chicos, ¿Qué te piden ahí? Te dicen cuántos factores primos hay en este problema. ¿Cuántos factores primos hay? Recordando, ¿No? Recordando. Profe, estos de acá, estos de acá son las variables. Son los que tú tienes que considerar. Nadie más. ¿Ya? Nadie más considera. A ellos nomás. Comencemos. El 25 que está en el suelo no es un factor primo. Hemos quedado que se va a considerar a todo lo que tenga variable. Debe tener variable. No se omita. Y las variables son A y B. Lo que aparece acá son las variables. Si no está ahí, Y ignóralo. Así como tú ignoras a varios, a varias, igualito. Ignóralo. ¿Está bien? Cuando no te cae, ignóralo. ¿Está bien? Listo. Entonces, profe, comencemos. Mira, profe. Y todo lo que está en el suelo, profe, acá tengo X. ¿Eso es o no variable? Plagea no está acá. Entonces, esto no es. No es. ¿Está bien? Profe, sigo. ¿Será esto? Profe, acá está. Listo. Va. Va uno. Profe, otro. Mira, lo que está en el suelo. Va dos. Bedita aparece acá. Profe, toda esta casa que está en bolita, toda esa casita, tiene avión. Como inquilino. Tiene avión, mira. Allá. También. Profe, esta casa también tiene avivita. También. Profe, esto tiene a X. X más tres. Ya. ¿Pero X es variable? No. Entonces, no es. Ah, profe. Mis factores primos serían. Ojo a. ¿Quiénes son los factores primos? Son. Lo que está en el suelo. El A. Puede ser el B. Puede ser el A más tres. O también puede ser. Bedita menos dos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos factores hay? ¿Cuántos factores primos? Respuesta. Cuatro nomás. ¿Está bien? Así nomás se hace. ¿Ya? Así nomás se hace ese problema. ¿Qué te pide? ¿Cuántos factores primos hay? Eso sería la respuesta. Profe, ¿hasta ahí cuánto tengo? Cero tres. Cero tres. Tiene esta detallina. Seguimos con el examen, profe. Seguimos. Número dos. Seguimos con el examen. A ver, ¿qué dice tu examen? Vamos a plagiar el siguiente ejercicio. Ya. Dice así. Factoriza. Vas a factorizar el P de X que es igual a... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ya. X cuadrado menos... Menos ocho X más... Menos seis X más ocho. ¿Ya? Así. Eso es tu polinomio, tu expresión. Factoriza eso, dice. Vamos a factorizar eso. ¿Cómo se factoriza eso? Con aspita simple. ¿Está bien? Con un aspita simple. ¿Cómo se hace el aspa simple? Así. Para conseguir X al cuadrado, multiplico X por X. ¿Ya? X por X, X al cuadrado. Ahora, para conseguir a ocho, voy a multiplicar dos números que me den ocho. Profe, puede ser ocho por uno. Cuatro. Cuatro por dos. Cuatro y dos. Dos por cuatro, profe. Cuatro por dos. Uno por ocho. Nada más, profe. Hay varias, varias. Ya. Pero, ¿cuál es tu condición? Que cuando colocas esto, al juntarlo, juntarlo, se tiene que dar el seis de acá. ¿El ocho con el uno me da el seis? No. Ni el uno con el ocho. Profe, puede ser el cuatro con el dos me da el seis. Si lo sumo sale seis. Ah, ya. Por ahí, podría atacar, ¿no? Entonces, profe, me conviene que sea cuatro por dos. Cuatro por dos, porque eso me da ocho. La multiplicación. Y al juntar el cuatro con el dos, con el axita simple, al juntar con el axita simple, Profe, sería menos cuatro por menos dos. ¡Excelente, Fátima! Muy bien. Profe, para que me diera el de acá, seis X, pero negativo, mira, negativo, acá tengo que hacer algo. ¿Cuál, profe? Lo que dice Fátima. Menos por menos. Ya que menos por menos es más. ¿Ves? Ya salió el positivo. Y cuatro por dos es ocho. Al hacer el axita sería X por menos dos, menos dos X. X por menos cuatro, menos cuatro X. Lo juntas, menos dos con menos cuatro. Bingo, bingo, bingo. Menos seis X. ¿Te da cuenta? Ahí aprobe. Entonces, punto. Una vez que cumpla tu axita, una vez que cumpla tu axita, lo abarras echadito. Agarras echadito. O sea, la factorización sería X menos cuatro casita, X menos dos casita. Y eso sería todo. Nada más. Buscarías tu clave así. Profe, pero no hay clave. En mi clave de edita, profe, en mi clave de edita aparece así. Está mal tu problema, profe, porque me aparece así. No hay clave. Chicos, eso de abajo es lo mismo. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pone uno por ocho. Profe, ¿Cuándo va a publicar el examen, profe? Espérate, pues, hijo, espera un momento. A poquito arregló esta obra, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Disculpa, Yanelín. ¿Por qué no le pone uno por ocho? Allá, ¿por qué no lo pongo uno por ocho? ¿Dónde coloco? Acá, acá se lo está allá. Tu problema es esto, Yanelín. Mírame, míralo, míralo, míralo. Si tú colocas uno por ocho, ¿qué es lo que sustenta? Profe, al hacer las pitas simple, me tiene que salir el del centro. ¿Está bien? Eso tiene que salir. X por ocho, ocho X. X por uno, X. Si tú juntas los dos, te salen nueve X. ¿Sale menos seis? No, por ese motivo, el uno y el ocho no puede ser. Profe, menos por menos, pues, más, de repente ahí sale, X por menos uno, menos un X. X por menos ocho, menos ocho X. Menos ocho, menos uno, es menos nueve X. ¿Sale menos seis? No. Por ese motivo, Yanelín, no es uno y ocho. ¿No? De forma práctica, les dije, Profe, si coloco el uno y el ocho, al juntarlo, por suma o por resta, me tiene que salir seis. Uno con ocho, nueve. Uno con ocho, siete. No sale seis, por eso. evitas estar poniendo ahí y perdiendo el tiempo con esta, con esta, con esta, con esta posible, ¿no? Solución. Porque no te va a salir. La forma más correcta de analizar sería así. ¿Está bien? Pero, normal, no hay problema. ¿Todo bien, Yanelín? ¿Sí? Ya, listo. Ya, chévere. Así se hace. Profe, mi clave me sale de vista y así. Chicos, esto es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque dos por tres en una multiplicación es igual a tres por dos. O sea, esto multiplicado con esto yo lo puedo cambiar así. Y va a ser lo mismo. O sea, es válido. ¿Está bien? No sé cómo aparecerá en tu clave, pero, si te sale, verifica eso por si acaso. ¿Ya? Listo. Así sería el número dos y eso sería tu respuesta. Pasamos al siguiente ejercicio. Pregunten sus dudas por favor, rapidito, que estamos haciendo el repaso violénico. Tres. Tres, tres, tres. Sigamos con el tres. ¿Qué dice? Determina la cantidad de factores primos. Otro. Uy, ya eso es facilito, pues, ya te expliqué hace ratito cómo conseguir los factores primos. ¿Ya? Creo que en eso no hay problema. Seguimos, seguimos, seguimos. Es un regalo para la exhala. Cuatro, el cuarto ejercicio. El uno y el tres son parecidos. El cuarto ejercicio. Seguimos. Seguimos. Dice, factoriza, vas a factorizar la siguiente expresión. P de X con Y que es igual a, vas a factorizar esto, mira, dos XY menos cuatro Y al cuadrado menos a ver, a ver, a ver, ocho 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 X al cuadrado Y. Así dice. Factoriza y me vas a indicar un factor prim. ¿Está bien? A uno nomás. Ahora vamos a factorizar, chicos, al toque. Están separados con la resta. ¿Qué tienen en común los numeritos? Dos, cuatro y ocho. ¿Qué tienen en común? Mitad. profe. Ahí está. Mitad, profe. Sacas la mitad. Ahí está tu mitad que está sacada. ¿Qué más vas a sacar? La repetida al menor de las repetidas. ¿Está bien? Si tú ves acá un X y por la vez X al cubo y X a la quinta, repetirla, profe, ya. Sacas al X con el menor exponente. En este caso sería el 1. ¿Está bien? Sacas con el menor exponente. ¿Ya? Y, profe, entonces, me doy cuenta que se repiten en todos. ¿Quién se repite? Aparte del, de la mitad que está sacando. ¿Quién se repite? El 2. El 2. Ya, pues el 2. Aparte del 2, ¿Quién se repite con las letras? En todos, ¿sabes? La Y. Yoyito. La Y, pobre. Profe, Yoyito se repite. Mira, profe, Yoyito. Ya. Como se repite Yoyito, vas a sacar al menor Yoyito. ¿Quién es el menor Yoyito? Esta. Cuando no hay nada, exponente 1. Cuando no hay nada, exponente 1. Vamos a sacar al Y a la 1. Y a la 1. ¿Está bien? Lo que se repite con el menor exponente. ¿Y qué te va a quedar en la casita? Facilito. Empezamos a analizar 1 por 1. El primer cerrucho. Mitad de 2, 1. He sacado mitad. Mitad de 2, 1. Profe, el X sigue ahí. No ha salido. Ya, pues, ponlo acá. Sigue en la casa. No ha salido. Profe, Y a la 1, ya se fue. Mira, ya se fue. Ya se fue. Pasamos al siguiente. Al siguiente cerruchito. ¿Está bien? Seguimos. Profe, mitad de 4, mitad de 4, 2. Mitad de 4, 2. Sigue. Mira, mira. Profe, era Y al cuadrado, pero ahora yo he sacado Y a la 1. O sea, interprétalo así. Eran 2Y, pero un Y se ha ido. ¿Qué te va a quedar acá, Profe? Profe, me queda un Y. Repito, eran 2Y, se fue un Y, me quedaría un Y. En este lugar. ¿Está bien? Ya, sigo, sigo. Menos, ahí está el menos. El último cerruchito, mira, el último cerruchito. Mitad de 8, mitad de 8, porque ha sacado 4. Mitad de 8, 4. Profe, el X al cuadrado no lo he botado, sigue ahí. Ya, ahí está tu X al cuadrado. Profe, era un Y, pero ese Y ya se fue, mira, ya se fue. Ya pues, ahí nomás, ya no queda nada. ¿Eso es todo, profe? Sí. Eso es todo lo que me quedaría. ¿Está bien? Profe, el 1 como exponente lo he tomado porque ahí se supone que ahí esté el 1, o sea, ya por la altura lo pongo. Ajá. Chicos, ¿cuántos factores primos hay? ¿Cuántos factores primos hay? Indica un factor. Clave, ¿cuál marcarías, adiós, bebita o corazón? 2Y, bebita, Y, X menos 2Y, más 4Y cuadrados. ¿Cuál marcarían de clave? A, B o C. ¿Cuál marcaría? Dice, indica un factor primo. ¿Cuál marcaría? ¿Cuál marcaría? ¿Cuál marcaría? ¿Cuál marcaría? ¿Cuál marcaría? ¿Cuál marcaría? La A, la C, la B, ¿cuál? Mira, profe, la C es parecido, pero mira acá, ¿cuál? ¿Esto? No. Mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Profe, esto no es. ¿2Y? No, no, profe. ¿2Y? Hemos dicho, hemos dicho que el número no se cuenta. Cuando tú cuando contabilizas factores primos, a ti te importa tu corazón. Te importa tu corazón. Que tenga variables, eso es lo que te interesa. ¿Ya? Que tenga variables. ¿Ya? Eso me interesa. Profe, ¿2? No. No. No puede ser 2. ¿Los factores primos son Y solito o toda esta casa? Solamente son ellos dos. ¿Ya? Repito, ¿Los factores primos es Y solito o toda esta casa? ¿2Y? No es 2Y. No puede ser. No. Esto es la respuesta. ¿Está bien? En ese problema de repente eso sería ¿Por qué, profesor? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Esto es mi factorización. Me ha quedado ahí. Profe, ¿Quiénes son los factores primos, chicos? ¿Quiénes son los factores primos? Acá está. Son aquellos factores que tengan variables y las variables son los que aparecen acá. ¿Está bien? Ellos son los que, los factores primos. Los que son variables, que tengan variables. ¿Ya? Profe, al resolver todo eso me ha quedado así. Está multiplicado y acabó. Te están pidiendo en el problema y indica un factor prim. Ah, ya. Entonces, primero tengo que saber cuáles son los factores primos. ¿El 2 solito tiene variable? No, el solito no tiene, se elimina. Eso no puede ser, no puede ser factor primos. ¿Está bien? Porque no tiene variable. El Y solito, el Y solito, ¿Es o no es? Claro. Sí es. Porque es una variable. Ah, profe, diga, a ver, es Y solito. ¿Quién más? Toda esta casa también contiene dentro a X con Y, X. O sea, esto contiene a X y contiene a Y. en otras palabras, tiene variables, pero, tiene variables. Y como tiene variables, toda la casa es uno solo. Uno por X, X. O sea, tu segundo factor primo sería ese. ¿Quién es esos dos factores primos nomás? No hay más. Ellos dos. Y en tu clave vas a buscar a uno de ellos dos. ¿Ya? En la clave A que había puesto acá era dos Y. ¿Hay dos Y acá? ¿No? Acá no hay dos Y. Profe, pero acá está. Todo esto debe aparecer. Si no, no es factor primo. ¿Dos Y? No. La clave de B que había puesto era Y. Acá, aclaro, mira, acá está Y. Olito. Ah, ya, marcaría Y. Profe, me aparecía así, mira, profe, la C me aparecía así. Así se aparecía la C. Es lo mismo, profe, mira, X2, 4, X2, 4. Sí, pero mira, acá dice menos, menos, pero acá dice menos más. ¿Eso está bien? No, no está bien, pues está mal. Se parecen, pero no, pues, ¿no? Menos, menos, acá más más, menos más, está mal. No, profe, no es, claro, no es. ¿Ya? Entonces, y mi respuesta, ¿cuál es, profe? Ya, pues, en su clave bebita decía sí. Esto es, claro, está acá, es un factor primo. Marcaría clave bebito, ¿no? ¿Está bien? Mucho cuidado con ese detallito. ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda? Hablen. Ya, no me dicen nada, continuamos. Cinco, profe, seguimos con el cinco. el quinto ejercicio, profe. Profe, ¿hasta ahí cuánto tengo? Hasta ahí ya tienes diez en tu examen mensual. Tienes diez en tu examen mensual. A ver, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Siguiente fija. Dice, 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 factoriza, factoriza la siguiente expresión definido con XY, ¿no? Voy a colocar acá como otra variable, ¿ya? MN. Y eso dice que es igual a, digamos, cuatro M al cuadrado menos veinticinco niño al cuadrado. te piden factorizar S. ¿Ya? Algo así. ¿Qué vas a hacer ahí para factorizar S? ¿Ah? Eso es, hay una propiedad que dice así, recordando la propiedad. Si yo tengo un A al cuadrado restado con P al cuadrado, eso yo lo puedo colocar como una multiplicación. porque eso es factorizar, convertir a multiplicación. ¿Qué vas a colocar en estas casitas, profe? Fácil. Vas a colocar la raíz cuadrada de todo lo que aparece acá y la raíz cuadrada de todo lo que aparece después del menos. O sea, profe, a ver, raíz de A al cuadrado te da la raíz con el cuadrado me sale el A. O sea, aquí colocaría avioncito. El otro igual, raíz de B al cuadrado, te va, te va, la raíz con el cuadrado y me quedaría el dedito. ¿Cierto? Dedito, profe. ¿Listo, profe? Lo que aparece A y B lo coloco igualito en ambas casas. Y vas a acompañar del signo positivo y del signo negativo. Profe, yo no quiero con positivo y negativo, yo quiero al revés. Como tú quieras, pero debes colocar en uno positivo en otro negativo. ¿Está bien? Así es. Eso es el truquito, la fórmula que te tienes que utilizar para resolver ese problema de arriba. Entonces, facilito, sacas raíz cuadrada acá y raíz cuadrada a todo de ahí. ¿Qué te va a quedar en el problema? Así, mira, pito es N con N igual. A ver, raíz cuadrada de cuatro. Profe, las casitas. Colocamos las casitas. ahora sí. Dos, profe. Dos, profe. Dos M. Dos M. Dos M. Muy bien. Profe, raíz de veinticinco niños al cuadrado. Cinco N. Cinco niños. Profe, ahí hay igualito coloco, profe, igualito, 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 y encima le voy a colocar. Profe, yo quiero colocar acá menos y acá más. Claro, puedes colocar menos y ahí más o al revés, ¿no? Me interesa. ¿Está bien? Buscas tu clave, aparecerá eso. Si no hay profe, al revés, debe estar, pues. Y marcas, ¿ya? Porque solamente te están pidiendo esto. Esto te están pidiendo. Factoriza. Y ya has factorizado porque esta, esta resta lo has convertido a multiplicación. Nada más. Eso es todo en este problema. ¿Ya? Listo. Para hacer el seis, el siete, y el ocho parecido, nos vamos a los comerciales al toque. Ida y vuelta. Regresamos. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Rapidito. Por favor. Frastal.